Ahora vamos a ver el tema de cálculo de volúmenes Para esto vamos a crear una nueva sesión de dibujo en AutoCAD CVT de 2008 Usando la plantilla Cat ISO Vamos a insertar un archivo de dibujo que se encuentra en el CD que acompaña el libro En este caso el archivo llamado Curvas Nivel 2 Lo tenemos acá, como pueden ver hay una pequeña plataforma Entonces la idea es crear una explanación con esto Que tenga una cota de 255 metros y que tenga esa forma rectangular como lo están viendo en este momento Bien, vamos a crear la superficie llamado Terreno Natural Y vamos a definirla a través de curvas de nivel Seleccionamos todas Y luego también tenemos que remover este rectángulo que no forma parte de la cruz de nivel Luego de esto tenemos que crear una explanación en base a esta plataforma horizontal Para eso nos dirigimos al menú Grading y vamos a crear una explanación Por defecto se va a mostrar esta barra de herramientas llamada Grading Creation Tools La podemos expandir y podemos ver la configuración que en este momento se está manejando Primero podemos crear en este caso un grupo Que corresponde al grupo de explanaciones Lo voy a llamar grupo 1 Luego de esto especifico la superficie con la cual voy a trabajar Es la única que tengo, Terreno Natural Luego la capa Destino Por defecto lo dejo en cero Luego de eso el criterio Conjunto de criterios Dado por el Standard Set Luego acá yo puedo crear en todo caso O editar El criterio que se encuentra en este momento definido Puedo decirle que el objetivo sea La superficie Le doy aceptar Más adelante Paso a crear la explanación Con la herramienta o el comando Create Grading Selecciono el rectángulo Dejo las opciones por defecto Pico en un punto exterior al rectángulo Que corresponde a la plataforma Me pregunta en este momento si deseo aplicar a todo el contorno Le digo que si Luego le especifico un talud de uno en uno Tanto para corte y tanto para relleno En este momento el programa está realizando el cálculo Como pueden ver en la barra de inferior Realizo el cálculo De la huella digital O de la huella que deja en todo caso el talud sobre el terreno Al momento de proyectarse sobre el terreno En este caso el terreno natural Termino con un enter Y acá tengo justamente Mi explanación Mi objeto de explanación Este de acá Puedo ver las propiedades Y corresponde a un feature line Justamente que forma parte del objeto de explanación Podemos ver las propiedades Y ese es el objeto grading Como pueden ver Todo eso que está Está Entrecortado Como lo están viendo en este momento El siguiente paso va a ser convertir este objeto en superficie Para esto Vamos a grading Y luego nos dirigimos a la opción llamada Para convertir en superficie A ver un momento Acá lo tenemos Grading utilities Y luego pasamos a la opción Create detail surface Indicamos el sitio 1 O sea el empeceamiento El grupo 1 Con la que va a pertenecer Ok Le ponemos el nombre de la nueva superficie Le voy a llamar plataforma Ok Y eso sería todo En la ficha prospector Vamos a encontrar En todo caso Una nueva superficie llamada plataforma El terreno natural Podría reproducirlo por segunda vez Un truco está en Realizar una copia En todo caso De este contorno Indicarle como punto base El 0,0 Y como punto destino del 0,0 Eso sería todo Esto crea la copia llamada terreno natural De repente nos damos cuenta Si apagamos Todo lo correspondiente Al terreno natural A las curvas maestras Y secundarias que habían sido utilizadas como base A esta copia le voy a cambiar el nombre Base va a llamar terreno proyectado Como terreno proyectado Podemos pedir que nos muestre Las curvas mayores y menores Vamos a pedirle que El intervalo de las menores sea cada metro Y las mayores por defecto cambian a 5 El suavizado Lo activamos Y le pedimos que sea Ad vértices 60% Como pueden ver Estas son las curvas generadas por el programa Miren Basta con seleccionar una de las curvas Se selecciona todo como un solo objeto ¿Correcto? Entonces acá tenemos Ya visible Tanto Terreno natural Como Proyectado Y a su vez tenemos La plataforma Fíjense que la plataforma En si se está viendo Como un conjunto de curvas de nivel Independientemente De las curvas de nivel De terreno proyectado Podemos pedirle al programa Que Oculte Las curvas de nivel Pero como pueden ver Solamente disponemos de un solo estilo Para eso Podemos pasar a la ficha Configuración Crear un nuevo estilo de superficie Este estilo Que tenga por defecto Apagado todos Completamente Y luego Esto se lo podemos asignar A la Plataforma ¿Correcto? Bueno En realidad acá tenemos dos El surface properties Y el estilo El properties en este caso Me va a servir para poder Desactivar el estilo De la plataforma Luego de esto Podemos acercarnos a Proyectado Definición Y podemos pedirle Que Deseamos pegar una superficie Como pueden ver En edit hago clic derecho Y escojo la opción Pegar superficie En la lista Le digo que Plataforma Sea pegada A la superficie En este caso Que se llama Terreno proyectado Luego del pegado Como pueden ver Tengo La nueva superficie Llamada Terreno proyectado Primero me aseguro De que Tanto el natural Como la plataforma Tengan asociados El estilo 1 Y que solamente El proyectado Tenga las nuevas Curvas de nivel Muy bien Entonces acá Podemos apreciar Lo nuevo Correspondiente A la superficie Que acabo de crear Ahora Es más Si lo quiero ver En tres dimensiones Lo puedo poner En 3D Tengo esa posibilidad Pero fíjense Que en 3D Se ve como Una red De elementos TIN Recuerden Que esto es Porque el estilo Así Lo está Definiendo En este caso El estándar Si vamos A display Fíjense Que para 2D Se tienen que ver Solamente Las curvas de nivel Las mayores Y las menores Y para 3D Se deben ver Solamente Los triángulos TIN Cuando me refiero A TIN Me refiero Al triangular Irregular Network Que corresponde A la red De triángulos Irregulares Por sus siglas En inglés ¿Correcto? Entonces Siempre le llamo Con el nombre De TIN TIN Cuando me refiero A la red En todo caso De triángulos Muy bien Entonces Una vez Teniendo esto Ya podemos Realizar el cálculo Del volumen Una forma rápida De calcular El volumen Es a través De La opción Superficies Utilities Y la opción Volúmenes En volúmenes Yo puedo generar Una entrada En el cual La primera columna Sea la superficie Base Terreno natural Y la segunda La superficie De comparación Terreno proyectado Instantáneamente El programa Fíjense Va a realizar El cálculo Del volumen De corte Relleno En este caso Estos son los volúmenes Que se están generando Gracias 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 Gracias